Y los domingos también está permitido descansar pero mantenerse informado, así que el equipo de 10 noticias ha preparado para usted el siguiente corte informativo. Acompáñenos. El gobierno de Chiapas garantiza la seguridad durante la Feria Chiapas 2015 que dará inicio el próximo viernes 27 de noviembre con la participación de más de 2.000 elementos dentro y fuera de las instalaciones, así como cámaras de vigilancia funcionando 24 horas. La Procuraduría de Justicia del Estado logró el esclarecimiento del feminicidio de Roxana Guadalupe Martínez Álvarez, quien fue asesinada por Eduardo Enrique Martínez Herrera en el municipio de Suchiate. El presunto responsable ya está detenido. El Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas presentó el Plan Específico Guadalupe Reyes 2015 que, en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, establece acciones de prevención, difusión y vigilancia durante el periodo del 12 de diciembre al 6 de enero de 2006. Elementos del mando único lograron la detención de tres presuntos asaltantes de migrantes en Tuxtlachico. El cardenal Norberto Rivera Carrera confirmó que la visita del Papa Francisco a México será en febrero próximo y servirá para iluminar las situaciones que vive el país. Alrededor de 3.000 personas se congregaron en las calles de Barcelona para expresar su respaldo a una organización que busca la creación de un Estado catalán independiente de España. Chiapas Jaguar venció a Pachuca con un marcador final de 3-2, entrando a la liguilla por la puerta grande y asegurando el cuarto puesto en la gran fiesta del fútbol mexicano. Hasta aquí la información más relevante de las últimas horas, síganos en las redes sociales, búsquenos en Facebook, aparecemos como Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 Noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación.